Lo que pasa es que estamos teniendo una discusión con la empresa responsable de poner las paradas en diferentes lugares de nuestro distrito. Evidentemente la empresa ha dado un informe de cuánto ha tenido que quitar por los trabajos que están haciendo, pero hay lugares donde necesitamos que pongan todavía paradas porque no hay trabajos en esos lugares. Y es lo que vamos a coordinar ahora con la empresa y con la alcaldesa para que se comience a poner a partir de este fin de semana unas paradas en algunos lugares del distrito capital. Pero yo creo que cuando nosotros podemos entender por qué no se hace una serie de cosas tenemos que preguntar. Por eso decíamos que debía de hacer siete meses aprobado por este consejo la autorización para las negociaciones nuevas con el gobierno nacional, la empresa y la alcaldía para la instalación de las nuevas paradas en lo que se refiere a Metrobús. El ministro Papá Dimitri lo que ha hecho es echarle la culpa al consejo sobre este tema. Cuando hace siete meses nosotros aprobamos eso y no era responsabilidad nuestra. Ahora acabamos informando que ya se le dio la autorización por parte de Contraloría, pero eso no era responsabilidad del consejo municipal. O sea que le estaban echando la culpa al consejo de algo que no era responsabilidad nuestra, sino que era una responsabilidad del gobierno central. Por eso era bueno que viniera a la empresa y aclarara eso aquí de una vez por todas. Ahora sabemos que había atraso, pero de parte de ellos y no al consejo, porque lo intentaron dar a entender a la opinión pública. Mandarle nuestra oposición a la alcaldesa de dónde queremos paradas para ponerle a la comunidad las paradas en el que está en tiempo de lluvia. Es el mecanismo que tenemos que utilizar y ahora vamos a utilizarlo para ver si dentro de varios días que viene se pueden empezar a colocar las paradas. Las paradas típicas que tenemos concesionadas en la ciudad de Panamá desde hace unos diez años. Son unos 800 paradas, actualmente instaladas unas 630. Luego están las paradas del nuevo sistema Metrobús, que son las paradas de paga. Son 30 ubicaciones en las que se van a instalar paradas de paga, son 670 aproximadamente módulos y 169 paradas típicas como las de la ciudad de Panamá, pero de doble longitud, que se van a instalar en el municipio de San Rodríguez. Paradas que desde hace diez años en el futuro de la ciudad de Panamá son una de las mejores paradas que hay instaladas en cualquier ciudad de primer nivel del mundo. es hacer inoxidable, con cristal, policarbonato, es decir, no se puede hacer una parada con mejores materiales. Luego ya, que no son de gustos, nada está escrito, pero la parada es una parada que ahí está. Lleva diez años instalada y su situación de limpieza y mantenimiento es la del primer día. Las llamadas paradas de paga que se han diseñado con el equipo de gobierno, tanto en el ministerio de las técnicas como en el ministerio de la residencia, la comunidad de transporte terrestre, son unas paradas que hoy por hoy, no sé por cuánto tiempo, porque obviamente las cosas van evolucionando y mejorando a medida que se acomete un proyecto que en cualquier ciudad de hoy no, pero hoy por hoy son las paradas de mejor calidad, de mejor pensadas y de mejor diseñadas de cualquier ciudad donde tienen un sistema de metrobús o para decir el de Metrobús del Mundo, no por nada, sino porque hemos mejorado nuestra capacidad de diseño y hemos aprendido de otras experiencias, de otras empresas, de la competencia y de la nuestra propia a lo largo de los últimos años, ¿no? No tiene Paracom.